La corredora Raramuri Lorena Ramírez Nahueguachi se adjudicó el segundo lugar en la edición 22 del Ultramaratón de los Cañones, el cual se celebró la víspera en el municipio de Huachochi, Chihuahua. El recorrido de Ramírez Nahueguachi se dificultó al final por la fuerte tormenta y granizada que se registró en la barranca La Sinforosa. La atleta con esta posición se consolida entre las mejores de la categoría. Cruzó la meta con un tiempo de 13 horas con 28 minutos, dos minutos después de la triunfadora del certamen en la rama femenil, Carmela Martínez, quien finalizó el recorrido en 13 horas con 26 minutos. En la edición del año pasado, la joven de 23 años de edad logró el primer lugar de la competencia con un tiempo de 12 horas con 44 minutos. La prueba forma parte del Festival Internacional de Turismo de Aventura organizado por la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico. Para esta edición, las condiciones fueron aún más adversas para los atletas, pues la fuerte lluvia mermó el rendimiento de las competidoras, lo que generó que se prolongaran los tiempos de llegada, particularmente para la rama femenil, Notimex.